El Pleno de la Cámara Alta resolvió ratificarse en su sanción inicial sobre el proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2023. Desde la bancada nos tuvimos de acuerdo con varias de las ampliaciones que se dieron y es por eso que acompañamos el dictamen de la aprobación versión diputados porque entendemos o es la versión que menos aumentos tiene, sobre todo en gastos corrientes. Hemos revisado el proyecto proveniente de diputados y recomendamos ratificar el texto del Senado. Quiero hacer una serie de consideraciones que deben formularse a fin de esclarecer ciertos comentarios que estamos teniendo en este momento, especialmente del Ministerio de Hacienda y a través de los medios de comunicación, que el presupuesto aprobado por el Congreso puede llevar a una debacle financiera y puede propiciar problemas al tesoro. Queda ratificado el texto de la Cámara de Senadores y se remite al Poder Ejecutivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!